Con el objetivo de impulsar y promover el deporte entre la juventud como herramienta para formar un hombre más sano y competitivo, la preparatoria Lázaro Cárdenas Plantel Valderas fomenta el deporte a través de la realización de la práctica constante de distintas actividades deportivas. En esta ocasión, en el Deportivo Cuauhtémoc se realizó un encuentro de zumba, carrera de relevos, básquetbol, fútbol 7 y voleibol, en el que los jóvenes deportistas practicaron la disciplina de su preferencia. En este evento se pudo observar el ánimo y la alegría de los deportistas y los profesores que los acompañaron, y para el movimiento antorchista esto es muy satisfactorio, pues a través del deporte se trata de contribuir en la formación de seres humanos más fuertes, sanos y competitivos. A los deportistas destacados en esta actividad se les entregaron reconocimientos.